Hola, hola, videólogos, amigos míos, todos. Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo trabajo visual que le traigo relativo a lo que concierne a la República Dominicana y específicamente, como en otros videos, pues lo que encierra el territorio que abarca el Distrito Nacional, lo que es la capital dominicana, como le llamamos, y como Nicolás de Obando, pues quiso que se llamara al tiempo, en aquella época de la colonización, cuando en el 1502 fundó la ciudad de Santo Domingo, Santo Domingo de Guzmán, y así entonces vamos a hacer este recorrido. Estos cuantos minutos vamos a tener, viendo el acontecer de cómo es la realidad actual de la República Dominicana, no solamente en la Turma, también en la Pertina, y vamos a estar conociendo cómo se va a ir a la capital dominicana. Como dije, lo que hiciera el Instituto Nacional, hacia el centro de la Pertina, donde todo comenzó en la zona colonial. Entonces, precisamente vistas, que estamos viendo aquí ahora mismo, de lo que comprende a Guandolio, que es esa parte limítrofe entre, pues en este caso la capital y la provincia que está más cercana, hacia el este, en el sureste del mapa de la República Dominicana, que es San Pedro de Macorís, Guandolio, que es esa parte, la puerta, si usted viene desde el punto más al este de la República Dominicana, hacia la capital, pues Guandolio es la puerta de entrada a lo que es el Distrito Nacional, a la capital, Santo Domingo. Entonces, entre otras cosas, quiero en este video compartir con ustedes de imágenes, cómo está, que están viendo aquí, de lo que es, bueno, empezamos diciéndoles que vamos a estar desde Guandolio hacia el centro de la ciudad, y entonces todo lo que comprende la Boca Chica, de verdad, la caleta, y vamos a hacer ese recorrido visual con tomas tanto a la altura del pavimento, de las calles, de las carreteras, como estas tomas aéreas, porque quiero que le pongamos atención a que hay ciertas situaciones que se dan, que por lo general al dominicano común no se le ocurre pensar que en la capital dominicana, pues hay de todo, así como dice el eslogan de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con el Departamento de Turismo, que tiene el eslogan donde dice que la República Dominicana lo tiene todo, y así es la capital dominicana, lo que comprende al Distrito Nacional, pues hay de todo, como en botica, como decían los viejos. Y es que, bueno, para quienes no saben, y quienes lo saben, recordarle que la capital dominicana, entre otras cosas, de las que no podemos ver a diario en el acontecer, típico de lo que es una urbe, una metrópoli de la altura de los tiempos, como es la capital dominicana, como pueden ver aquí, pues a veces se nos escapan ciertas realidades que son las que realmente hace que la capital dominicana sea el destino predilecto, el destino favorito de grandes inversionistas que no solamente invierten con visión de negocios como tal, sino que invierten en la capital dominicana, porque en ciertas áreas de la capital dominicana, de mucho privilegio, como esta zona que están viendo aquí, allá en el horizonte, donde se pinta el skyline dominicano, en lo que es el área de lo Cacicazgo y Bellavista, que como he dicho en otros videos, pues es el área, según mi consideración, más exclusiva para vivir, para residir. Y entonces esas personas adineradas que vienen a la capital dominicana, pues vienen a invertir en sus propiedades, en sus casas, lugares que hacen su destino de vivencia, ¿verdad?, de gastar tiempo de vida en estos lugares donde le llamamos casas, apartamentos, peinados y demás. Entonces, razones por las cuales, bueno, es que, como le estoy diciendo, en la capital dominicana hay de todo. En la capital dominicana, pues tenemos una urbe con todas las de la ley, de cualquier ciudad de primer mundo, en términos de lo que es carretera, túneles, puentes, edificaciones de primera calidad de estos tiempos, torres de oficina, torres de apartamento, pues un sistema bancario funcional 100%, en fin. Pero entonces, hay cosas que se nos escapa a veces, y es el hecho de que, por ejemplo, muchos de nosotros que sabemos y otros que no sabemos, pero quienes sabemos a veces se nos escapa, se nos olvida, que en la capital dominicana, entre otras cosas, hay, ya lo he mencionado en otros videos anteriores, y es que en la capital dominicana existen clubes que, entre otras cosas, pues, dentro de lo que encierra todos los servicios que brindan estos clubes, pues está, evidentemente, área de recreación, área de piscina, puntos específicos para hacer o desarrollar fiestas, armonizar, pues, bodas, cumpleaños y demás. Pero entonces, para lo que es la importancia que tienen estos clubes, es dirigido a esa comunidad de personas que están entrados ya en adultez, y es la práctica del golf. Entonces, en Santo Domingo, por ejemplo, hay un club, este que ya hemos visto imágenes de él, pero que más adelante también vamos a ver otras más, como este que estamos viendo aquí, que es el Santo Domingo Country Club. El club de, este que estamos viendo aquí, el Santo Domingo Country Club, entre otras cosas, pues, tiene un parque de golf de 18 hoyos, que no tiene nada que envidiarle a ningún parque de golf de ninguna parte del mundo, de ninguna gran urbe o de gran nación, como, pues, digamos, Estados Unidos, o aquel, Francia, Alemania, en fin, este campo de golf de la ciudad de Santo Domingo, que le llamamos Santo Domingo Country Club, pues, es un exquisito lugar para que las personas adultas, como están viendo aquí en estas imágenes, pues, vengan a recrearse al tiempo de que se ejercitan, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque trae relajamiento, esa relajación, que trae la práctica de un deporte que amerita de concentración y también, pues, hay que poner en práctica habilidades físicas, pues, entonces, pues, es idóneo para las personas ya entrado en adultez. Entonces, entre otras cosas, aparte de que estos clubes a veces se nos escapan de que están en la capital dominicana, recuerden que como el Santo Domingo Country Club, hay otros, quizás no de la misma dimensión, quizás no tienen el campo de golf, pero tienen otras áreas de mucho renombre, de mucha demanda, como el caso, por ejemplo, del Club Naco, que con sus vastas áreas que tiene para el desarrollo de los deportes de tenis, de baloncesto, y ni hablar del Club Arroyo Hondo, del Club Los Prados. En fin, en la capital dominicana existen una gran variedad de estilos de clubes que hacen que la capital dominicana, entre otras cosas, pues, se convierta en un destino para que los visitantes, pues, crean que están viviendo un sueño, una quimera, una utopía, y es que una persona que está dentro del Dantado de Santo Domingo, como esta área que estamos viviendo aquí, aquí en Alínco, pues, no se imagina, quizás, a veces, que la capital dominicana, pues, tiene unas áreas, como esta que les estoy mencionando, del Santo Domingo Country Club, o el área del Parque de los Jardines del Norte, o, por qué no, el Parque de los Jardines del Sur, ahí justo frente a lo que es la Avenida Nacaona, en el norte de la Avenida Nacaona, y ni hablar de que hay otras áreas, otros parques, como el parque que le llamamos, principalmente, los dominicanos, lo conocemos mucho, que es el Parque de los Tres Ojos, y también, entonces, contigo a este, pues, está el Parque del Este, donde está sembrado el monumento al descubridor de América, Cristóbal Colón. En fin, la capital dominicana, en este video, vamos a verla en varias, en varias facetas, digamos, porque la vida nocturna de la capital dominicana es muy parecido, guardando cierta diferencia, ciertas, quizás, marcadas diferencias, por el hecho de que no están localizadas los dos lugares a la misma altura en el globo terráqueo, evidentemente, pero, si usted se encuentra en, si usted ha visitado el estado de California, el área de Beverly Hills, el área, allá en Los Ángeles, el área de Los Ángeles, pues, usted viene a la República Dominicana y usted se quedará perplejo si no le conoce a ambas ciudades, si usted conoce a Beverly Hills o conoce el área de Los Ángeles, allá en el estado de California y usted viene por primera vez a la capital dominicana, usted se encontrará que tiene mucha similitud en el aspecto urbano como tal, que la vida nocturna se prende, como decimos los dominicanos, desde tan pronto cae el sol, pues, la vida nocturna coge vida, se llena de vida y entonces todas las discotecas, los bares, los licorestores y demás, pues, hacen su función, para esto fueron ideados y entonces hacen que en cualquier área de la capital dominicana, no importa el estrato social en el que se encuentra, pues, hace que la capital dominicana, cualquier persona, pueda pasar un momento agradable por el hecho de que todo se ambienta con buena música, baile en plena calle, en las aceras y entonces con el típico esta manera que tiene la mujer dominicana de presentar, de exhibir sus dotes físicos que tiene la mulata o una mujer blanca o morena dominicana, por lo general, pues, está bien dotada de todas esas cosas que le llamamos belleza femenina, ¿verdad? Entonces, pues, en hora de la noche, en cualquier parte, como le menciono, no importa que sea, en Sánchez de Rico, que son básicamente un 90, 95% quienes habitan, quienes acostumbran a visitar ciertos lugares en el Naco, en el Piantini, Arroyo Hondo y demás, en esos puntos, en ciertas áreas de lo que es el malecón, pues, normalmente, quienes acostumbran a visitar a esos lugares son personas de clase alta, es decir, personas adineradas. La juventud adinerada, pues, acostumbra a tener una vida que no es la misma, me refiero a visitar lugares que no, que por lo general no visitan el conglomerado del que le llamamos pobre, como tal, puesto que el pobre normalmente en los barrios, esa área en la que se desarrolla a diario, pues, pasa de un barrio a otro, una persona que, por mencionar el punto, un punto, una persona que es de Villa Consuelo, por lo general, o hace vida nocturna en Villa Consuelo o en un lugar de daño, digamos, Villa Francisca, Villa Juana, qué sé yo, San Carlos, en fin, no, no se extiende, no se desplaya a lugares alejados de donde acostumbra tener esa, esa vida como un diario y las razones, pues, sabemos que entre otras, pues, está el asunto del transporte, la seguridad que, que trata de tener a la hora de dedicarse en horas nocturnas a andar de madrugada en la noche, puesto que, a sabienda de que va a consumir alcohol, por lo general, pues, trata de estar no muy lejos de su lugar de residencia, ¿verdad? Entonces, por la misma razón, pues, entonces, eso pasa también en los lugares con las personas adineradas, que una persona que vive en Bellavista, un rico de Bellavista, pues, no va a ir a los Praditos, muy raro que usted lo vaya a ver, que vaya a la sursa, a hacer una vida nocturna, ¿verdad? Por lo general, pues, si vive en Bellavista, pues, va a un área, cierta área del Malecón, Locas y Casgo, en San Chiquisqueya, el Millón, donde se hace vida nocturna, pero dentro de una periferia en la que se siente cómodo en relación a la distancia donde está su casa y entonces, con su vehículo, pues, ya ha tomado, que por lo general dominicano, pues, no le para mucho, como decimos nosotros, a esto de tomar y manejar y entonces, pues, ahí se da esa temática. Entonces, en este video vamos a ver estos dos mundos en un solo trabajo, que son esta vida nocturna y esta vida diurna que estamos viendo en la que podemos ver el Sky Night de Santo Domingo en horas con el sol del día y entonces, en horas de la noche vamos a ver cómo se pinta la capital dominicana volando a una altura segura y donde nos permita ver el área, las calles de cierta altura en las que no se nos pierdan detalles. Entonces, en este video lo que quiero es que me dejaran ustedes dentro de sus posibilidades en los comentarios si usted cree cuál es su parecer en relación a que la capital dominicana pues, no cuente en estos momentos, en estos tiempos, en este 2023 que estamos haciendo este video, no cuente con instalaciones deportivas la capital dominicana que en lo relativo a los moles pues, no tiene nada que envidiarle a ningún estado de la nación americana en este particular. No hay moles, no hay centros comerciales en Nueva York más modernos que lo que hay en Santo Domingo. Entonces, no hay supermercado, no hay discoteca más moderna. O sea, lo que no existe en Santo Domingo es porque no existe en el mundo y viceversa. O sea, la capital dominicana está metida en lo que es un lugar de primer mundo. Usted encuentra como centro comercial en Francia o en Nueva York por mencionar el punto en Los Ángeles, en la Florida, en Chicago, donde quiera que usted quisiera mencionar, pues lo encuentra en la capital dominicana. Las personas que han salido de Santo Domingo viven fuera de Santo Domingo, principalmente los dominicanos que viven en Estados Unidos y en Europa saben de los que yo les estoy hablando. No estoy aquí hablando sin tener elementos de juicio puesto que yo, como he dicho ya en otras ocasiones, pues yo de hecho resido en la ciudad de Nueva York por más de 30 años ya y entonces pues tengo elementos de juicio para tomar mi palabra con dar fe de lo que estoy hablando. Pero sin embargo, como lo estaba mencionando, quisiera que en los comentarios ustedes me dijeran qué es, según su parecer, según el parecer de cada uno de ustedes, me dejaran en los comentarios qué considera usted que ha sido la razón por la cual en la capital dominicana no sea dotado ni por el sector privado ni por el sector público no se han decidido todavía a dotar la capital dominicana de una arena moderna, de un centro donde se practiquen deportes profesionales como el baloncesto, por mencionar uno de ellos, el bolivol, por ejemplo, cualquiera, y que además pues se utilice ese centro, esa arena, ese coliseo, ese techado, como le queramos llamar, se utilice para hacer conciertos musicales, obras teatrales y conciertos musicales como se da el caso, por ejemplo, que lo puedo mencionar en el coliseo de Ato Rey en Puerto Rico, un coliseo de última generación que no existe uno más moderno en Estados Unidos que el de Ato Rey en Puerto Rico. Entonces, ¿por qué en Santo Domingo, según su consideración, no sea construido ni está todavía en planes concreto de que se construya ya un centro, un techado, una arena, como lo llamamos en estos tiempos, a la capital dominicana, puesto que el más moderno que tiene la capital dominicana, pues todos sabemos que se construyó en el 73. Para los juegos del 74, que es el Palacio de los Deportes de la Media Naranja del profesor Vigilio Travieso Soto. Entonces, además, entonces, en el mismo tenor que me dijera cuál es entonces la otra razón que tiene, que se da en la República Dominicana que no se ha dotado a la capital dominicana, en este caso, al país. Porque si no está en la capital, pues evidentemente, pues no va a estar en Mocan y va a estar en Higüey, por mencionar puntos, en Barahona. Entonces, si no está en la capital dominicana, no está en ninguna parte del mundo. El otro coliseo, el otro techado, que está en la misma condición del Palacio de los Deportes, atrasado, es el Oscar de Santiago, que fue construido en el 85 para los Juegos de Santiago 86. O sea, que estamos hablando de estructuras que tienen unos mínimos 40 años, otros ya picando los 55 años. Entonces, la misma situación se da con el estadio de béisbol. Con el estadio, el play de jugar pelota, de jugar béisbol. Entonces, se da la misma situación, pero un poco peor, porque, bueno, el Palacio de los Deportes, que venció, ¿no? El Virgen de la Trabes de Soto, fue construido en el 73 para los Juegos de los Panamericanos en el 74. Pero entonces, el estadio de Guisqueya, fue construido en el 55, si mal no recuerdo, porque fue construido varios años antes del ajusticiamiento del dictador Trujillo, que fue este quien lo construyó, lo inauguró. Entonces, desde allá hasta aquí, no se ha construido en la capital, en la República Dominicana como tal, no se ha construido una estructura deportiva de calidad mundial, y entonces, pudimos ver cómo en Venezuela, en los pasados Juegos que se celebraron, la serie del Caribe, pues pudimos ver que en Venezuela se inauguró un estadio, justo con los Juegos, fue la inauguración, un estadio de última generación, con capacidad de unos 25.000, casi 30.000 aficionado y con toda la de la, toda la de la ley de estos tiempos. Entonces, en su comentario, quisiera más, por favor, su razón, usted considera cuál es, cuál ha sido la razón, la razón de que hubo la que ha mencionado la capital Dominicana y el que ha hecho la naturaleza del país, de esos dos elementos que son fundamentales para terminar de posicionar a la capital Dominicana como la gran urbe que es en los demás elementos que ya usted, ya le he mencionado a la capital Dominicana o a la capital Dominicana y en todas las otras cosas que tiene que tener una ciudad para ser considerada moderna y a la altura de los tiempos que la capital Dominicana lo tiene todo, excepto el todo de los elementos que lo estoy mencionando. por ejemplo, aquí estamos viendo esta parte de adentro de una parte de lo que es el aeropuerto internacional de la capital el aeropuerto internacional más importante del país que es el aeropuerto de las Américas pues el aeropuerto pues es otra cultura que funcionalmente está a la altura del tiempo pero la estructura la planta física por las afueras por dentro yo creo que es poco lo que hay que hacer pero entonces la estructura por fuera pues deja que desear deja deja mucho que desear y entonces es otro de los elementos que yo creo que hay que hacer de una ampliación quizás no hacer uno nuevo pero sí una remodelación incluyendo lo que es una ampliación o parque en la que las personas puedan ir no necesariamente un viajero como tal sino una persona que quiera ir a disfrutar porque sea amante del mundo de la aviación como es el caso mío por ejemplo tanto me gustan soy un videólogo como soy un amante de la aviación entonces pues he estado en otros lugares me recuerdo hay un aeropuerto en Michigan en el estado de Michigan en Estados Unidos que es el aeropuerto Gerald Ford de Grand Rapids que tiene un parque lindísimo en el que usted en las afueras en la parte de atrás de una de las pistas de aterrizaje tiene tres y en una de las partes de atrás de la pista pues tiene un parque en el que usted puede con su familia ir a pasar una tarde agradable de refrigerio de pizza de hot dog de pasar un ambiente familiar mientras usted como amante de los aviones pues lo ve despegar y aterrizar hacerle video y fotografía entonces lo mismo será en Puerto Rico que tuve el honor la dicha la suerte de estar en Puerto Rico en varias oportunidades en el parque aéreo del aeropuerto de Isla Verde en Luis Muño Marín entonces ese es otro de los elementos que yo creo que no con urgencia como el caso de lo que ya le mencioné de los de los elementos deportivos del techado de la arena y el estado de béisbol que amerita al país y que merecen los representantes del béisbol dominicano y del baloncesto que es un país ya mundialmente con un grosor de ser el segundo país en importancia en las grandes ligas ni de cerca está México Venezuela o Puerto Rico juntándolo a todos quizás hacen la cantidad de dominicanos que juegan a diario en grandes ligas juntando a esos tres países que les mencioné entonces imagínense ustedes el arrastre que tiene el béisbol en la república dominicana aquellos que no son dominicanos les estoy mencionando estos asuntos pero entonces igual un país mundialista en el baloncesto ahora mismo estamos preparándonos ya para ir este próximo mes al mundial que la república dominicana de hecho acaba de ganar los centroamericanos de manera invicta se acaba de colgar la medalla de oro ustedes recuerdan pasó hace hace unas dos semanas atrás quizás algo menos de dos semanas y entonces la república dominicana venció en un juego dramático a Puerto Rico y en otro también algo dramático a México para cargarse con la medalla de oro entonces pues yo creo que los deportistas y el público dominicano el dominicano el nacional dominicano merece estas dos estructuras deportivas que sean ya construidas y entonces ya lo del aeropuerto que les menciono pues ya es cuestión de que hay que ponerlo sobre la mesa el plan de ampliación y remodelación del aeropuerto de las Américas como se está haciendo cabe mencionar que se está haciendo una amplia o casi casi total remodelación casi total es casi un aeropuerto nuevo lo que se está construyendo en Santiago el aeropuerto Cibao que he dicho en otro video que hay que buscarle un nombre pues con tanta figura que hay en la república dominicana histórica y que el aeropuerto pues carezca de un verdadero nombre de pila que se dé a conocer como tal entonces una percepción del nombre del aeropuerto de Santiago que no creo que sea justo con tantas personalidades históricas que incluso de la área no solamente del Cibao sino específicamente de Santiago que han salido tantas grandes figuras entonces me dejan su comentario en relación a esto que le menciono recuerde siempre haga bien sin mirar aquí eso ¿eh? ¡Ayudio mío! ¡Óyeme! ¡Esto es más que te soco! ¿qué? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video